¿Cuál es la cirugía ginecológica de todo tipo de cirugía ginecológica? Desde que llegué a la Isla de Tenerife, la mayor parte de mi actividad como ginecólogo ha estado centrado en lo que es la cirugía ginecológica, cirugía ginecológica de todo tipo. Hablamos desde cirugía laparoscópica, cirugía del solvo pélvico, cirugía histeroscópica, todo esto básicamente a lo que me refiero es desde quistes de ovario, quitarra matriz, ligadura de trompa, intervenciones para la incontinencia de orina, operaciones que hacemos para el prolapso genital, que es cuando una mujer tiene un descenso a lo mejor de la vejiga, del útero o del recto. Y en los últimos siete años también hemos hecho siete u ocho años ya, desde que tuve la oportunidad de marcharme a Estados Unidos también, a la zona de California, con el doctor David Matlock, a aprender estas técnicas que en aquellos tiempos eran tremendamente novedosas de todo lo que se llamaba el rejuvenecimiento vaginal, pues también hemos hecho en estos últimos siete años aparte, lo que ya he nombrado, pues muchísimas cirugías cosméticas y funcionales para la vagina. O sea, no solo es devolver, digamos, el aspecto más joven que podría tener la vagina, sino también darle una funcionalidad también más joven y evitando la incontinencia de orina, mejorando la satisfacción sexual, quitando los prolapsos, etcétera, etcétera. O sea, en total yo diría que son prácticamente más de 10.000 intervenciones las que he podido realizar en todos estos años. Operaciones que han sido algunas muy difíciles, otras no tan difíciles, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que con un resultado bastante satisfactorio. Siempre va a haber una complicación, siempre puede haber algún problema relacionado con las operaciones. Nosotros evidentemente los hemos tenido, claro que los he tenido. Nunca, nunca, yo creo que todo el mundo cuando se somete a una intervención tiene que entender que puede haber un riesgo de que algo se pueda complicar o que haya algún tipo de inconveniente o consecuencia, ¿no? Gracias a Dios puedo decir que en nuestro caso hemos tenido la gran suerte de poder solventar, diría yo, la mayoría de, o todas, todas las complicaciones que hemos tenido. Pero no es fácil, siempre va a haberla y creo que desde nuestro punto de vista y en cuestión de números, nuestros resultados son bastante satisfactorios. Yo creo que si no lo fueran, pues ya hacía tiempo que no seguiríamos haciendo intervenciones. Siempre que va a haber una complicación, aunque hayamos hecho 500 intervenciones de ese tipo de manera totalmente satisfactoria, nos va a preocupar y nos va a afectar. Pero lo importante es saber que nuestros resultados, si nos basamos en las estadísticas y nos comparamos con otros centros o con otros ginecólogos, pues son muy satisfactorios. Gracias.